Bienvenidos a Outgo Gameplay, el día de hoy les voy a hacer un gameplay de Billy Little Nightmare que me lo recomendó una amiga mía, gracias Cap por recomendarme este juego y también quiero avisar que muy pronto voy a, aparte de subir más gameplay de World in Gone, también voy a subir uno llamado Detención que me lo recomendó mi amigo Monty, gracias mi amigo y bueno vamos a ver qué tal es este juego, es la primera vez que lo juego así que vamos a empezar Ok, me estoy escondiendo de algo que está golpeando la puerta Muy bien, empezando a ver qué toca, se toca bajar esto no, cómo, cómo lo bajo, toque, pero yo me imagino que toque, toque eso, a ver Ok, me imagino que tengo que pasar con cuidado ahí no, eso se puede romper, no, con cuidado, sube, 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 uff, me asusté Bueno, no, por ahí no paso, por ahí yo no paso, por ahí no paso, vamos por la otra parte a ver qué puedo encontrar acá No hay nada, no fui para allá, bueno Eso es una caja, ¿no? Se puede abrir, ¿no? Una de 18, ok, entonces tengo que buscar 18 cajas, bueno ya tengo una, entonces serían 17 cajas, ¿no? Bueno, entonces vamos con cuidado No mames, córrele, 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 córrele Uff Bueno, nos salvamos de esa Ok, a ver, ¿cómo quito esas tablas? Eh, con las manos, ¿no? Pero necesito algo para quitarlo A ver, ¿qué pasa si lo presiono? Perfecto, pude abrir, pude quitar las tablas con las manos, perfecto, perfecto ¡Oh! Espera, espera, espera Esa era así, tengo las aulas para descender Esa era así, ¿no? Estoy segura que era así ¿Dónde me voy ahora? Creo que tengo que bajar por ese palito, ¿no? Bueno, vamos para allá, pues Bueno, vamos para allá Vamos a ver si encontramos por aquí una caja Una caja, no, no creo que no haya Bueno, vamos para arriba a acomodar ese palo Número Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuidado. Listo. Perfecto. Uy, 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 se están llevando a alguien. ¿Así? Eh, no creo que sea aquí. Así. Oh, aquí hay un escondito secreto. A ver. Oh, genial. Otra casa musical. A ver, vamos a abrirlo. No. 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 No, no. No salió con vida. Jeje. Bueno. Eh. Oh, aquí está una puerta. A ver, ¿lo puedo abrir? No. No puedo. Así que voy a subir para alcanzar la llave. A ver. Subo, subo. Y ahora. No puedo llegar Creo que tengo que mover esta Ahí ya está Pero el problema es que si muevo eso de seguro voy a hacer ruido Pero bueno, que se le va a hacer Con cuidado Se va Como suelo decir No te muevas, eres una estatua Si no me veo, tú no me ves Lo gracioso es que funcionó Si yo no me puedo ver, él no me puede ver A mi, jeje, bueno, ahí no por qué subió Esto está, tengo que bajar Tomo la llave Y libero a quien sé que está atrapado Vamos a ver, ahí está Muy bien Vamos a liberar a una persona desconocida Que no sabemos si es bueno o si es mala Hola, volví Mira, tengo una llave, ¿te sirve? Jeje, nos vamos a liberarte Y listo, oye No mames No espero ni que terminara de liberar Porque se fue corriendo Ah Ah, aquí está Bueno, creo que nos vamos a ayudar Muchamente para intentar abrir la puerta Pero tengo mis sospechas No quiero que me vuelvas a empujar Dale ¿De acuerdo? No sé quién sea Pero sí, no eres Tiene un peinado diferente Así que vamos a abrir la puerta Listo No mames Le dije que No Aquí no se puede confiar en nadie ¿Ok? No se confía en nadie Ni en él se puede No, no, no Únicamente los gnomos Sí se puede confiar Ya que los gnomos Nos ayudan a conseguir Las cajas secretas Pero si en caso En caso No confiamos en personas Como nosotros Sino en los gnomos Aparece la pendeja Se cayó Oye pendeja Olvídate tu bufanda Por muy pendeja Se cayó por pendeja Porque no nos quiso ayudar Así que vamos a seguir Y Como pasó para allá Ay Dios mío Inclusive Ahí está el gorrito De la chica Quiero que era una chica Pero era un chico No me importa Total No es mi problema Yo solamente quiero salir de aquí Ok este lugar es más grande que el anterior esa es una piedra creo que si esa luz me toca me convierte en eso entonces no tengo que dejar que la luz me toque no me toques no perfecto tengo que esperar ser paciente para llegar a esa piedra creo que más de uno se quise escapar y aparecer no pudieron lograrlo me caí pero quién eran quiénes eran esos niños como que llegaron hasta aquí los nomos los nomos siga los nomos siga los nomos donde hay nomos hay caja donde hay nomos hay caja esa es harina bueno total como digieron no hay nomos hay caja así que con permisito gracias abrir esto creo que esa palanca se puede tocar a ver si se puede encender pero no sé para qué lo encendí pero bueno que se le va a hacer a ver cómo pasó este si este va demasiado rápido hay con cuidado dale 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 no do verring no 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 me morir esta es la parte más difícil porque a diferencia de del otro esto se mueve directamente recto dale 2 no no Ok, vamos a ver cómo pasó esto Esto va a tardar un poco Vale, 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 vale Ya, 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 ya WTF, no, 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 no ¿Si vieron eso, no? Ah, creo que yo entendí Esta cosa, a pesar de que vaya rápida La luz no enfoca No enfoca del todo bien, como para congelar en un instante unos minutos para que te puedes esconder solamente un minuto prácticamente unos segundos dale ahí me quedo ahí me quedo me quedo no me muevo espero que esa cosa se mueva y luego mueve para acá listo ves no era tan difícil ok aquí para el cristiano tengo que tocar ese botón y luego que tengo que subir y después bajar eso es difícil ya que está eliminando para allá pero bueno voy a intentar a ver si funciona ah no yo sabía que me iba a convertir en pera pero como llego para allá es que hay que pasar por el otro lado pero con otro lado a ver un intento más creo que ya entendí que es lo que tengo que hacer tengo que primero bajar eso e irme para el otro lado vamos baja 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 me tengo que esconder la luz lo que significa que tengo que volver a regresar mami esta persona hace su mayor esfuerzo como para que no lo atrapen de todo no cosas locas luces que te convierten en piedra en que más en el que escapa ahora me quedaba poquito bueno ya por fin pudimos pasar esta parte que es lo que viene ahora que es esto uuuh es el científico loco no sé si sea científico pero es un loco que no me vea que no me vea si yo no me veo él no me vee tranqui somos un pequeño ratoncito bueno somos un pequeño crío una niña un niño no sé tengo que subir no sé por qué se bajó somos muy pequeñitos y nadie nos puede ver de acuerdo tengo una capucha amarilla que es algo notorio pero nadie me puede ver pero no te vayas para allá eh bueno ah entonces tenía que irse para para bajar porque yo creo que yo pensé que tenía que pasar el paciente video de que no me viera bueno no importa total si no me veo yo él no me ve a mí como suelo decir vamos a ver que te que es esto bueno no importa si ese monstruo no está aquí todo normal todo tanqui la puerta la puedo abrir no necesito algo para poder abrirla ay ahí hay algo en la nieve bueno es harina pero yo digo que es nieve porque parece nieve así que vamos ahí te no mames se mueve bueno por suerte esta es más fácil de atrapar ya que solamente todo queda a la vuelta listo quédate ahí no no que le pasa a mi personaje que ahora se devuelve quédate ahí bien bonito nadie te va a hacer nada lo voy a tomar y listo un gnomo oye whatafu se escondió como yo suelo decir no hay gnomo hay escondite voy primero voy a ver si hay gnomo por aquí pero vi que se hundió entonces quiere decir que aquí hay un secreto no a ver no no hay nada ok me siento estafada yo no sabía que podía hacer eso bueno no importa ahora si abro la puerta ahí ya está vamos bien vamos súper bien nada malo va a pasar no me va a tocar enfrentarme con nada si no sabía no me voy a tocar enfrentarme con nada pero ahora que tengo que hacer aquí bueno por lo que tengo entendido tengo que abrir esto no a ver ahí no bueno sí uh aquí hay un botón para que sirve a ver abre una puerta correle 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 ok necesito algo que me ayude a abrir esa puerta aquí se puede subir sí ay dios mío no necesito encontrar como una caja una caja que me ayude a mantener quítate ahí está creo que eso es lo que necesito no oye aquí aquí una apertura un secreto un secreto 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 sí caja caja no sé por qué me emociono por las cajas pero bueno qué cara están tomando una ducha bueno son felices son chiquitos y son felices me pregunto porque aquí todos los morcos son raros excepto los gnomos y nosotros creo que somos los únicos seres humanos que estamos ahí eso creo bueno no sé yo lo que sé es que yo quiero salir de aquí no 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 así lo que inventó una duda tengo entendido que nosotros somos el humanos no y si los gnomos también fueran seres humanos no sé lo que yo estoy entendiendo porque hay tantos gnomos aquí y porque hay miles de niños convertidos en muñecos en piedra no sé en qué carajo se convirtieron no 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 por dónde paso todo que pasa sin que me pero como carajo paso eso esa cosa parte que tiene ruedas tiene más veloz que yo es más difícil poder pasar por acá puedo pasar por acá yo creo que sí puedo pero no no quiero me va a ver que necesito y siglosamente para acá no corre le corre le corre le corre le corre le corre le no te tenga no 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 corre le corre le corre le corre le no ya está listo me morí me aplastó con las ruedas es algo difícil poder escapar me de esta cosa ya lo veo difícil pero qué pasa si me voy por acá a ver un poco pasa por abajo entiendo entiendome mírame este pinche pendejo jejejeje a que no me atrapas a que no me atrapa esta ya se fue no 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 por ser crítica un poco más y ya me alcanza entonces tengo que esperar que venga no ok tengo que tener paciencia cuando venga para acá ok ино y ahora sí corre le 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 de tenían unos ya lo pasamos, ya lo pasamos, ya lo pasamos sí, listo, ya no me va a hacer nada no se porque pero como que la música de fondo no me da mucha confianza esto cayó algo, no importa vamos a bah, no, 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 no no, 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 no 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 mames otra vez ya sabemos que si intento bajar completamente me va a alcanzar ahí tengo que ser cuidados ahí viene ahí viene viene me vengo para acá vengo ahí ahí no te aleje no te aleje mucho bueno si me alejo un poquito ahí está bien aunque está muy pegada a la orilla igual me va a atrapar o sea me tengo que alejar pero no demasiado cuánto valvura que me esté buscando a cada rato ay no 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 se fue perfecto ya puedo bajar tranquilamente no bueno dejó la puerta abierta no sé no me da mucha confianza no creo que haya ningún secreto por acá para ver la puerta se puede abrir no no se puede ay entonces tengo que seguir adelante no me gusta la idea pero que se le va a hacer si me encuentro con el monstruo me salgo corriendo y me subo otra vez perfecto no hay ningún monstruo pero quiero imaginarme que esas son telas pero son pieles o sea él le saca las pieles a las personas y luego que le transforma en muñeco pero tengo que tener cuidado con el piso el piso tiene unas grietas pero bueno a lo que dije es una forma muy recreativa de poder hacer muñecos no desde mi punto de vista es algo creativo que puede ser ese sujeto algo entre normal y no normal ya sé tengo la mente loca pero bueno que se le va a hacer así soy ala un gnomo Espérate amiguito Ya te rescato La cosa es como llego Yo creo que tengo que subir por aquí Sí, perfecto Ya te rescato amigo No sé si eres mi amigo Pero bueno Yo te salvo, tranquilo No mames como llego hasta allá A ver Creo que Uh, puedo jalar esto Perfecto Si puedo jalar este Puedo jalar Es que está acá, ¿no? Aquí está Perfecto Ahora sí, vamos bien Vamos perfectamente bien Vamos a salvar a Nomo Normalmente yo los ayudo Porque ellos me ayudan a mí a conseguir cajas Entonces Ayuda mutua Yo los ayudo Ellos me ayudan What the fuck Desapareció Ok Bueno, ahí está una puerta con una madera Me pregunto si hay algo ahí No tegen Me pregunto si hay algo ahí ¿Qué es lo que débuta o qué hora? ¿Qué es lo que me 골�ou? Vamos a ver voz Fox Fox Wow, había otro gnomo Bueno, ¿pero dónde está el...? ¿Solamente hay uno? ¿Dónde está el gnomo que desapareció? ¿Qué es esto? ¡Ahí está! Yo pensé que había desaparecido No, fue que se cayó ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Esperen, esperen! ¡No! ¡Mames! ¿No se cayó? ¿Y ahora para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Me voy para acá Tengo que seguir a los gnomos Pero no vi para dónde fueron No soy sincera No puedo ver nada Pero por aquí hay un camino A ver, que tengo que presionar Por aquí ¡Ahí está! ¡Oh, ahí hay una grieta! ¡Ah, miren! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Uy, 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 uy Y creo que alguien Se convirtió en escena de araña Hay una nintena Pero yo ni loca paso por ahí A saber si esa araña sigue ahí Yo ni loca paso por ahí Yo no paso por ahí Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante No, 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 no No, 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 no ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Bueno, a ver No me importa, tengo que salir de esta caja Por suerte está fácil la forma de salir Bueno, solamente presiono la caja y falta listo Bueno, creo que vamos a dejar bien hasta aquí gente silla Espero les haya gustado, no olviden suscribirse y darle like ¿Será capaz Yankee de pasar tu nivel? Nos vemos en el próximo Gameplay Adiós